Y bueno, estamos felices de la vida porque toda la población y el comercio nos ayudó con esa campaña. La verdad que, en fin, nos sorprendió la solidaridad de todo el mundo. Muy agradecidos. Javier, ¿en la calle o en comercio puntualmente dejando lugares donde dejar las tapas? Bien, hubo de todo tipo de movidas. Gente particular que nos trajo, familias que se juntaron para juntar y nos alcanzaron. También colegios que nos juntaron y nos avisaron que fuéramos a buscar comercios, en fin, de todas las maneras posibles. Sería una injusticia si nombrara en particular a alguien porque era mucha gente. ¿Cuál es el próximo paso, Javier? Bien, ahora es... En relación a esto, hay una negociación que se hace con la gente que procesa. Y bueno, y ahí recaudar fondos y aplicarlos en uno de nuestros proyectos. Nosotros tenemos un proyecto que estamos muy abocados, que nos parece importantísimo para estos niños, para cualquiera, en fin. Pero nosotros queremos entrar en esa cuestión digital. Entonces, todo lo que podamos canalizar para ese sector lo vamos a hacer. Estamos haciendo contactos, estamos, en fin, buscando de todas maneras a ver si podemos dar ese paso durante este año. Ya lo venimos intentando, pero queremos que sea dentro de este año que podamos ingresar en esta área. Y lo que se puede recaudar por este fin, bienvenido será. Sí, bienvenido, claro. Por este fin o otro, nosotros también tenemos el apoyo de otras empresas, tipo, hacemos el bingo del Hotel Salto. Y en fin, hay un montón de gente que se... Hay comercios que se han arrimado para ayudarnos financieramente con algunos gastos también, lo que agradecemos mucho. Presentó Pizzería Torterolo Gracias por ver el video.